Hola amigos, hoy les traigo un video tutorial en el cual vamos a ver la manera correcta de usar lo que es la cinta teflón en los sistemas para tubería en este caso. Para esta ocasión he traído en este caso lo que es una válvula de media, en este caso de PVC, con un nipple ya instalado, un nipple de media de PVC, he traído también lo que es un racor adaptador de manguera y aparte también he traído lo que es la cinta teflón blanca tradicional y la cinta teflón amarilla. Y para el caso de ajustes he traído lo que es la herramienta del alicate picoloro o alicate regulable también conocido. Listo. Ahora bien, conocimientos previos que hay que tener. Primero, para poder saber cuántas cintas teflón hay que echar, en este caso al accesorio de PVC, primero hay que calcular si este tiene un excesivo juego. Si al ajustarlo, este sin cinta teflón, se nota que tiene casi nada de juego al llegar al tope de su uso, quiere decir que necesitamos poca cinta teflón. Y también calculamos los primeros tres hilos de rosca. Uno, dos, tres, más o menos acá. Contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco y verificamos el juego. Como el juego es promedio y no entra totalmente preciso, más o menos requiere entre 15 y 20 vueltas. Si el juego fuera un poco más excesivo, tanto así, al dar las tres vueltas y hay que colocar todo, entonces quiere decir que requiere entre 20 y 25 vueltas y tal vez un poco más. Pero como el juego se ve que a la hora de apriete es menor, entonces le voy a dar solamente un total de 20 vueltas. Para este caso. Ahora bien, tenemos acá un récord que aventaremos después. Ahora bien, listo. La cinta teflón normalmente viene la más clásica para los sistemas domésticos de media, de media pulgada en este caso. Y el color utilizado normalmente es tradicionalmente blanco. Ahora bien, también viene de color amarillo. Pero normalmente son sistemas para gas o fluidos de alta densidad. Que pueden ser el diésel o tal vez la gasolina que es un poco volátil. Ahora bien, este también puede ser utilizado para sistemas de alta presión de agua. ¿Por qué? Porque a diferencia de esta cinta teflón que es menos robusta y esta cinta teflón es un poco más robusta. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Como en este caso utilizar de manera correcta la cinta teflón. Le quitamos de su protector. Y bueno, cogemos en este caso el nipple. Y colocamos de tal manera que quede de manera, a la hora de enrollar, de manera horaria. Hacia nuestra posición cuando lo vemos de frente el tubo. ¿Ok? Tomando en cuenta eso. También hay que tener en cuenta que hay roscas que tienen este hilo en sentido opuesto. Y en esos casos se colocan en sentido opuesto. De manera antihoraria. Pero mayormente la rosca cuando uno lo ajusta es de manera horaria. Así es que cuando lo miramos hacia nuestro frente también la cinta debemos de colocarla de manera horaria. Listo, colocamos al ras del filo del accesorio del nipple. Y colocamos bonito. Y empezamos a ajustar. Listo, miren. No necesitamos más que tenerlo este ahí fijo e ir enrollando, miren. De preferencia siempre cogiendo las primeras vueltas en la parte del filo de la rosca. Listo, tenemos hasta ahí. 7, 8, 9, y luego descendemos. 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19. Voilà, listo. Completamos las 20 vueltas. Los residuos los apilamos. Verificamos de acá los saldos. Los moldeamos bonitos. Que tienen la capacidad del teflón de moldearse. Dejamos en su sitio. Y voilà. Ahora que lo tenemos ya así todo este colocado del teflón. Procedemos a instalarlo. Para esto en este caso. Lo colocamos. Primero de manera manual. Y cuando vemos que hay resistencia. Como ahorita. Utilizamos en este caso la herramienta. Lo regulamos de tal manera que quede a la medida del tubo. De tal manera que no presionemos para reventarlo. Pero si lo que tenemos es como para generar un torque y ajustarlo. Recuerden, el torque debe ser mínimo. Si ya el teflón ya formó el empaque. Lo que menos queremos es que el elaje serio se reviente. Y ajustamos hasta media vuelta más. Listo. De tal manera que ahí ya no se va a permitir fugas de agua. Y quedó bien instalado. Ahora bien, tenemos lo que es el racoro o adaptador de manguera. En este caso. ¿Le colocamos o no le colocamos de flón? No, claro que no. Este era un ejemplo en este caso para determinar que también hay otros accesorios. Que son como estos. En este caso. O ring. O en este caso reten. O empaque que también se conoce. Que lleva en esta parte. Y lo que hacemos en este caso es solamente colocarlo de manera directa. Ya que este se amolda. Y se ajusta. Y se amolda en función a donde se embola. Listo. Ahora sí ya quedó listo para ser utilizado. Acá le podemos adaptar una manguera de media. Tenemos la válvula. Y esto podemos colocarlo a una toma de agua. Donde se puede enroscar con llave media. Para usos prácticos como jardinería. Espero que el video les haya servido. No se olviden de regalarme un like. Dejar sus comentarios. Y suscribirse. Cualquier duda o comentario no se olviden. Abajo. Gracias. Hasta la próxima.